¿Cómo andas? Soy Tute y Tela, ven y mate y acompañame. Te voy a mostrar la línea de motobañas TMC. Vamos a empezar de la más básica a la más profesional. 6.43, 43 centímetros cúbicos. Una máquina para uso de iniciación que se la banca como loco. Mirá los plásticos, ¿ves cómo se presenta? Que no tiene nada que ver con otras máquinas de esos similares valores. Pasamos a la 6.52, es igual a la 6.43, pero con 52 centímetros cúbicos. Fíjate las veridas de sujeción de manillar, la robustez y la tornillería que maneja. Todas vienen con travesal de tanza y cuchilla de tres puntas. Vamos a pasar a la 6.34, es una motobodaña que tiene la particularidad de permitirte usarla con asidero tubular para que puedas acceder a lugares más difíciles donde el manillar convencional cuesta más. Y después vamos a la 7.41. O sea, es otro tipo de motor con otras características muy potente en la línea Evo de TMC. Y va a venir 7.41 y 8.46. Esto pertenece a Evo, pero te voy a mostrar ahora la 8.43 que son las profesionales de TMC. Hay un montón de características que no te voy a decir ahora porque es una profesional, pero es una máquina ya para uso intensivo. Y va a venir dos, la ProLine 8.43 como esta y la 8.46. Nada, te mando un beso grande y podés googlear TMC o fijarte en Instagram que está toda la información y el catálogo de productos. Gracias por todo.